Capítulo 16 del libro de los hechos, verso 23, ¿lo tienen? Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardasen con seguridad El cual recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo Pero, dice conmigo, pero, una vez más, pero, a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios Y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante, al instante, al instante se abrieron todas, todas, todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron Despertando el carcelero y viendo abierta las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no tenga ningún mal, pues todos estamos aquí El entonces pidiendo luz, el entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila Y sacándolo le digo, señores, que debo de hacer para ser salvo Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Espíritu Santo, maravilloso eres, sin ti no lo podemos hacer, pero contigo lo haremos todos Amén, amén No me asiento Cuando vamos al contexto de esta historia es conmovedora porque Pablo se está preparando, se está litando para algunos viajes misioneros Y entre medio de su preparación consigue a un discípulo llamado Timoteo Este discípulo, hijo de un griego, hijo de una judía creyente, lo recibe para ir a esos viajes Es interesante que Pablo en toda su trayectoria trató siempre de estar acompañado Debemos de comprender que un ministerio sin un ayudante no funciona Lo voy a repetir, sin un ayudante no funciona, usted necesita a alguien que vaya con usted Desde el Génesis hasta Apocalipsis, todo ministerio usado por Dios, siempre Dios le puso un acompañante Esto no es para solitario, esto es para personas que se ponen de acuerdo, estamos aquí Así que Dios desde el principio le añade un acompañante a sus ministerios Llamó a Moisés y le añadió a un Josué que estuviese con él sirviéndole Llamó a un Elías y le puso a un Eliseo, a un Eliseo le puso un Jesse De modo que usted ve a través de la historia que ningún ministro que fue eficaz lo hizo solo Lo hizo con un acompañante, dile al que está a tu lado, tú me necesitas y yo te necesito Esto no funciona solo, al del solo, cuando cayere quien lo levantará Pero si dos se ponen de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidamos Dios la va a otorgar Comprende que solo no funciona, necesitamos un ayudante Pregúntale al que está a tu lado, donde está tu ayudante Necesitamos un ayudante, esto no funciona solo A veces miramos personas que quieren hacerlo solo, no, usted necesita a otro De hecho cuando el Señor terminó su creación, todas las veces que él terminaba algo decía Y vio Dios que era bueno, pero cuando terminó de hacer al hombre Dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo Yo no sé como que hay gente que quieren privarse en los caciques de este siglo Usted solo no va a poder funcionar, usted necesita un hermano Porque hay cosas que usted no tiene que las tiene su hermano Y cuando usted se unifica con su hermano, cosas suceden en el mundo espiritual Dile al que está a tu lado una vez más, tú me necesitas y yo te necesito Así que todo hombre que fracasó en la Biblia, busque lo andaba siempre solo Cuando leemos la historia de Sansón, no se le conoce ningún ayudante a Sansón Por eso Doña Lalila se lo terminó de comer Señores no somos súper espirituales, no somos de hierro Nosotros necesitamos ayudantes que funcionen al lado de nuestro ministerio Que nos empujen, que nos ayuden, que nos levanten los brazos Que estén velando lo que estamos haciendo Oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria Cuando usted está solo Doña Soledad lo visita Y Soledad se lo puede comer Un codazo de que está a tu lado y dile Solo no funcionamos Dígale solo no funcionamos Luego miramos en el Nuevo Testamento Jesús busca a doce Jesús mismo sabía que solo no lo podía hacer Buscó doce ayudantes que le ayudaran Luego lo vemos cuando Jesús lo envía Dice la Biblia que tomó setenta y lo envió de dos en dos Que usted busca solo compadre Tenga cuidado Solo no podemos funcionar Tiene que ser con un acompañante Y el apóstol Pablo El apóstol que escribió tres espítulos El apóstol que con una unción y una revelación Que Dios le reveló del cielo Nunca anduvo solo Siempre estaba preocupado por un ayudante Por alguien que estuviese al lado de él Iglesia, si queremos hacerlo bien Necesitamos andar acompañados Necesitamos andar acompañados Así que el apóstol Pablo se aseguró Que en todos sus viajes misioneros Él tuviese un acompañante Si su esposa no puede Busque la manera de buscar un criado Pero necesitamos funcionar Con alguien al lado Que edifique y que esté pendiente A lo que también nosotros hacemos Solo no funcionamos Necesitamos un ayudante ¿Alguien está aquí? Pablo se preocupa por no salir solo A sus misiones Así que prepara un ayudante Y en este caso prepara A un joven llamado Sila Van viajando y de repente Están entrando en varias ciudades Pero en una de las ciudades que entra Es en Asia Y el Espíritu Santo viene y le dice Pablo lo siento mucho En este lugar usted no va a predicar Yo sé que en su agenda Usted puso esta campaña, esta cruzada Pero esto no funciona a la manera tuya Esto funciona a la manera mía Escúcheme ministro Que está aquí por más unción Y por más título que tengamos Tenemos que ser direccionados Por el Espíritu Que nuestra agenda sea gobernada Por el Espíritu Y no por nuestras emociones Ni nuestros sentimientos Una cosa es hacer la obra de Dios Y otra cosa es hacer la dirección Del Espíritu Santo Este tema se le ha puesto Con el Espíritu Santo Debemos de comprender Que si vamos a ser eficaz en la tierra Llevando un ministerio Que Dios ha puesto en nuestra vida Tiene que ser guiado por el Espíritu Tiene que ser guiado por el Espíritu Tiene que ser guiado por el Espíritu El apóstol Tiene una agenda cargada Pero mete en su agenda Una cruzada que no es del Espíritu Por ende el Espíritu viene y le rompe la agenda Que bueno es ser sensible a la voz del Espíritu Que bueno es obedecer a la voz del Espíritu Estar conectada a la voz del Espíritu Para cuando el Espíritu te diga Brinca, usted brinca La derecha a la derecha A la izquierda a la izquierda Atrás, atrás Alante, alante Que tan dispuesto está usted A romper su agenda En esta semana Que tan dispuesto está usted A romper su agenda En los próximos seis meses Para hacer lo que Dios te manda a hacer Y no lo que nosotros queramos hacer Si vamos a hacerlo Con el Espíritu Santo Tiene que estar dispuesto A que te rompan la agenda A que te rompan el método A que te rompan tus propósitos Para que sea el propósito de Dios A que se rompa el sueño tuyo Para que sea el sueño de Dios Así que el Espíritu Santo Le rompe la agenda Y le dice Pablo No vas a predicar en Asia Yo sé que tú eres El predicador del momento Tú eres el predicador Que tengo preparado Para sacudir los gentiles Pero en esta ocasión Metiste una campaña Metiste una cruzada Que no es de mi espíritu Así que rompe eso Porque usted no va a predicar En Asia Así que Pablo Es tan sensible A la voz del Espíritu Que rompe la agenda Se detiene Y dice ok No me voy a mover Luego se prepara Para ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo Vuelve y le dice Te equivocaste otra vez Así que usted No se va a mover Porque tampoco Es en Bitinia Note usted Pablo estaba haciendo La obra de Dios Claro que sí Pero una cosa Es hacer la obra Y otra cosa Es hacer la voluntad Del Espíritu Y tenemos que tener claro Que una cosa Es la obra de Dios El hecho de que yo Haga la obra de Dios No quiere dejar dicho Que esté haciendo La voluntad del Padre Para nosotros Hacer efectivo En la tierra Y poder ganar Ganar Todos le tenemos Que obedecer Al Espíritu Santo No importa Que obra usted Esté haciendo Si el Espíritu Santo No le apoya En esa obra En nada Será su esfuerzo Estará perdiendo El tiempo De hecho Hay un grupo Que gritó Y dijo bien claro En el cielo En tu nombre Hicimos grandes obras En tu nombre Salvamos enfermos En tu nombre Levantamos paralíticos En tu nombre Hicimos cosas extraordinarias Aleluya Pero el Señor Le dice No lo conozco Hacedores de maldad No apartaos de mí Hicieron la obra de Dios Pero no la voluntad Del Espíritu Que bueno es ser guiado Por el Espíritu Cuando somos guiados Por el Espíritu Vamos a ser eficientes En lo que Dios Supuso hacerte Así que deja de estar Haciendo lo que tú quieres Guíate por el Espíritu Deja que el Espíritu Santo Sea que te diga A la derecha A la izquierda Lo que está haciendo Está mal Eso no fue lo que Te deje hacer Haz esto por favor Y sea sensible A romper Con toda agenda A veces nosotros Nos envolvemos En tantos métodos Que no funcionan De parte de Dios Y nos preocupamos Por esto Y nos preocupamos Por aquello Mi pastor Soltó algo Impresionante Pedro simplemente Con predicar Una predica sencilla Se convirtieron Tres mil personas En un instante Con el Espíritu Santo Vamos a lograr Que todo sea efectivo Si el Espíritu de Dios Es el que te guía El que te manda Aleluya Todo lo que haga Será bajo la voluntad Del Eterno Así que Pablo Era sujeto al Espíritu Era sujeto Y guiado Por el Espíritu Allí está Pablo Preparando su maleta Y el Espíritu le dice Rompe la agenda Porque no se trata De ir donde tú quieras Sino donde yo te envío De que sirve De que sirve que uno Vaya a Guatemala Y llena un estadio Y se conviertan Miles de personas Cuando el Espíritu Santo Lo único que te quería Era en un hospital Y a veces pensamos Que hacer grandes obras Aleluya Me hace grande En el mundo espiritual Para Dios No es así Para Dios Lo poco En lo fiel Lo fiel en lo poco Para Dios Es mucho Y esto no funciona De yo hacer lo que yo quiera Sino hacer lo que Él me envía Si yo hago lo que Él me envía Aleluya Él me lo aplaude Él me lo apoya Pregúntale Al que está a tu lado ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo lo que El Espíritu Santo Te mandó a hacer? ¿O está haciendo Lo que tú quieres hacer? Necesitamos ser empujados Por el Espíritu Iglesia Que bueno que Como nosotros pastores Nosotros podamos ser Direccionados Como el apóstol Pablo fue El apóstol Pablo Rompió todos los esquemas Y dijo Está bien No voy a hacer yo Lo que yo quiera Voy a hacer lo que tú Diga Dime para dónde voy Qué bueno ser direccionado En un congreso como este Por el Espíritu Santo El pastor mío subió A levantar la ofrenda Pero el Espíritu Santo Le dijo No vas a levantar la ofrenda Todavía Porque tengo gente Que voy a operar Tengo gente Que voy a sanar Si mi pastor Es guiado por un boquejo Y es guiado por una agenda Entonces esas gente Se van enfermas Es por eso Que este congreso Es direccionado Por el Espíritu Santo Él usará Quien él quiere Cuando él quiera A la hora que quiera Así que nadie le ponga Tabuses Deje que el Espíritu de Dios Lo haga cuando él quiere Siento al Espíritu de Dios Siento al Espíritu de Dios Alguien va a romper su agenda Alguien va a romper su viaje Para que sea el viaje de Dios Alguien va a romper sus métodos Para que sea el método de Dios Alguien va a romper su compromiso Para que sea el compromiso de Dios Es muy fácil ir donde a mí me conviene Difícil es ir donde él me envía Él iba a Asia En Asia ya había iglesia En Asia ya había avivamiento Que fácil es ir a lugares Donde ya hay iglesia O que fácil se hace Levantar una iglesia De otra iglesia Es muy fácil Ir a un lugar Donde ya hay avivamiento Difícil es ir A un lugar Donde tú sabes Que te va a costar Lágrimas de sangre Levantar una iglesia Levantar un avivamiento Traer una reforma A ciertos lugares Es muy fácil ir Donde a mí me conviene Monetariamente Es muy fácil ir Donde a mí me conviene Cómodamente Pero difícil es ir Donde el Espíritu Santo Te incomoda Te saca tus comodidades Para que sea la voluntad de él Es muy fácil Ir donde yo quiero Y no podemos caer En ese error No podemos movernos Por nuestros sentimientos Ni por nuestros métodos Tenemos que aprender A movernos Por la agenda de Dios Por el Espíritu Santo Tenemos que aprender A aguantar Y sufrir Y sufrir Ser sacrificado Para que sea la obra Del Espíritu Y no la obra nuestra Alguien está aquí Alguien está aquí Siento que lo estoy perdiendo Vamos a ser guiados Por el Espíritu Me duele en estos días Fui invitado A una ciudad de Honduras Corocito Siete horas de camino Por tierra Ellos Instalaron una cruzada Una campaña Para que las almas Se salven La gente sea libre Para que haya avivamiento Y entre medio De esa campaña Cruzada Ellos pusieron Cinco personas Para ser invitados Y ellos dijeron El que nos responda Y el que diga que sí Ese lo vamos a invitar Resulta que dos Antes que yo Yo era el número tercero Dijeron que no Uno porque era Siete horas de camino ¿A su nombre? Y otro porque No era suficiente La ofrenda que le iban a dar Así si es bueno Ser un evangélico Ir donde a mí me conviene Y donde a mí me produce Lo que yo quiero ¿Alguien está aquí? Señores Esto no es un negocio Para hacer lo que uno quiera En este asunto Esto es reino Esto no se trata De hacerlo a tu manera Se trata de hacerlo A la manera de él Así que me dolió Cuando escuché A aquella pastora Testificando desde el púlpito Para ser ética No mencionó los nombres Pero luego me lo mencionó A mí Y eso me dolió más Yo dije Mejor no me lo hubiera dicho ¿Alguien está aquí? Así que es muy fácil Ir donde a mí me conviene Pero qué difícil es ir Donde Dios te envía Así que el Espíritu Santo Le rompe la agenda a Pablo Y le dice Pablo No es donde tú quieres ir Esto se trata Donde yo te envío Así que saca de tu agenda A Asia y a Bitinia Porque no es en Asia Ni en Bitinia Es en Macedonia Que tenga un jovencito Que te va a aparecer en visión Y que te va a decir Pasa por aquí Aquí será la voluntad del Padre Aquí no hay hoteles Aquí no hay buena comida Aquí no hay buena ofrenda Aquí lo que hay azote El hotel que te espera Aquí es una cárcel Aquí te van a perseguir Habrá alguien aquí Que comprenda Aleluya Que Dios está buscando Pablo Que sean direccionados Por el Espíritu Si lo vamos a hacer Como el Espíritu Santo quiere Tenemos que romper Nuestros métodos Dame algunos minutitos más Ya voy entrando Tenemos que ser guiados Por él En todo lo que usted Vaya a emprender Sea guiado por él Soltera De que está alcanzándose Por lo físico Y por lo que se ve Para que después No tire el grito Que sea el Espíritu Santo Que te diga Ese el oso peludo Ese es el que te va a tratar bien Lo mismo en un negocio Lo mismo en una casa Lo mismo en un carro Lo mismo en un proyecto Que vayamos a hacer Preguntémosle Espíritu Santo Esto es lo que tú quieres O es lo que yo quiero Hay que preguntarle Al Espíritu Santo Para que tengamos Buenos resultados En todo lo que hagamos Sea poquito O sea mucho Que sea el Espíritu Santo Que te empuje Así que el Espíritu Santo Le rompe la agenda Que bueno que el apóstol Pablo Era sensible A la voz del Espíritu Y digo no me importa Si yo no tengo que predicar Gloria a Dios Si lo que tiene que predicar Es una anciana Que está en la puerta Tráigamela para que ella testifique Si Dios no quiere Que yo predique Que se rompa el boquejo Y que caiga la gloria de Dios Que bueno ser direccionado Por el Espíritu Pastores Vamos a entrar en esa dimensión En este año Que cuando usted suba A la plataforma Perciba Que es lo que el Espíritu Santo Quiere hacer Que perciba inmediatamente Y se adapte A lo que el Espíritu Santo Le está diciendo Para que ya no sea Lo método Sino que sea la gloria Del Padre Ministrando a cada uno De nosotros Y dice la palabra Que Pablo rompió Su agenda Para aceptar La voluntad de Dios Luego llegó A Macedonia En Macedonia Lo esperan unas damas Que no estaban Ni bien convertidas Pablo le predica Se bautizan Las damas Están emocionadas Le hacen que entren A su casa Estando en casa Pablo dice La Biblia Que después de haber Estado unos días Fui a la hora De la oración A la hora De la A la hora De la Algo que me gusta Del apóstol Pablo Que a pesar de que Era apóstol No faltaba La hora de la oración La hora de la oración Se ha sacado De la iglesia Ya no hay un tiempo Que se ore En congregacional La gente le gustan Los conciertos La gente le gustan Los brincos Los saltos Pero cuando se habla De oración Esta generación No le gusta orar Esta generación Quieren a un Dios Que le responda Sin sacrificio Y esto no funciona así Necesitamos Volver a la oración Hay un misterio Cuando la iglesia Ora Cuando la iglesia Se congrega En orar Una cosa es La intimidad Que usted tiene Y otra cosa es La oración En congregación Aleluya A veces me Me enoja Del espíritu Personas decir Pastor yo no puedo Ir a la iglesia A orar Porque yo oro Íntimamente En mi casa Compadre El que ora Íntimamente Es dirigido Por la sensibilidad Del espíritu Y cada vez que dicen Hay oración Son los primeros Que están en la iglesia Son los primeros Que están en el altar Necesitamos Volver la oración A la iglesia La iglesia Tiene que tener Su tiempo De oración Es la oración La columna Es la oración La que rompe Los yugos del diablo Es la oración Que debarata Los planes Diseñados De las tinieblas Es la oración La que levante La oración Es la oración Es la oración La oración Necesitamos Volver a la oración Pablo A pesar de que era Pablo Tenía una hora De oración Y dice E iban a la hora De la oración Hay misterio Cuando usted y yo Oramos Como iglesia La Biblia dice Que Pedro Estaba preso Pero la iglesia Oraba sin cesar Y mientras la iglesia Oraba Los ángeles bajaban Donde estaba Pedro Abrieron todas las puertas Sacaron a Pedro Es que cuando usted Y yo oramos Hay presos Que son libres Hay gente Que son sanas Cuando usted Y yo Y oramos Hay un misterio En la oración Diga conmigo Hay un misterio En la oración Tenemos que volver A la oración Y mayormente A la congregacional Es que no es lo mismo Llorar solo aquí En esta plataforma Que vengan 20 locos Como yo A orar por el mismo propósito Las cosas se hacen Más fácil Por eso es que la Biblia dice Mira cuan bueno Y cuan hermoso es Habitar los hermanos Juntos en armonía Porque allí 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 A donde A donde Allí Allí Dios envía su bendición Y su vida eterna Cuando usted y yo Nos ponemos de acuerdo Cualquier cosa Puede suceder En el mundo espiritual Tenemos que volver A ponernos de acuerdo La oración Tiene que ser un deleite La oración Tiene que ser un gusto Decir Wow Voy para el templo A orar Voy a orar Con el pastor Voy a orar Con las amas Voy a orar Con los caballeros Cuando llegue El momento de la oración Nunca suelte ese momento Que tú no sabes Que pueda desatarse En el mundo espiritual Y mientras ellos Iban A la hora de la oración Le salió al encuentro Una adivina Que decía ciertamente Estos son siervos de Dios Los cuales anuncian El camino De la salvación El camino De la El camino De la El camino De la El camino De la Estaba ella Amar En lo que estaba Diciendo O estaba bien Decía la verdad O decía la mentira Decía la verdad Anunciaba Pablo El camino De la salvación Si o no Estaba incorrecta La divina Si o no No estaba incorrecta Ella estaba diciendo Lo real Estaba diciendo Que Pablo Era siervo de Dios Y era Pablo Siervo de Dios Si o no Si o no Anunciaba el camino De la salvación Si o no Pero dígale Que está a su lado Pero no era profeta Una vez más Pero no era profeta Ah lo perdí La perdí Una vez más Estaba diciendo Ella la verdad Si o no Estaba diciendo Que era ansielvo De Dios Si o no Estaba diciendo Esto anuncia El camino De la verdad Pablo lo hacía Si o no Pero no era profeta El problema De hoy en día Que cualquier gato Con corbata Es profeta Cualquiera Amanece Con la barriga llena Y al otro día Se acostó Siendo diácono Y se levanta Siendo profeta Una ola De profeta Por doquiera Y cualquiera Anda profetizando Y porque le adivinan El nombre Le adivinan La dirección Ya creemos Que es profeta Hay que tener cuidado Y no es que yo No creo en los profetas Claro que el profeta Genuino Claro que el profeta De Dios Que no se manchan Pero hay una ola De delincuentes Que no se sujetan A nadie Una ola De gente Que no tienen Sometimiento Y déjame decirte algo Tú puedes tener El don que tú quieras Tú puedes cantar Como tú quieres Lucifer cantaba bonito Alguien está aquí Pero se convirtió En un diablo Cuando no se sujetó Posiblemente Este golpe Pero cada vez Que usted y yo Usamos el don Fuera de nuestra autoridad Saúl quiso usar Su autoridad Quiso usar Su posición Su título Para hacer Lo que le pertenecía Al sacerdote Samuel Y cuando el sacerdote Samuel Viene Le dice Tú no sabes Que Dios se complace más De la obediencia Que los sacrificios Que la desobediencia Es como obstinación Y parecido a la brujería Y la hechicería ¿Qué le está diciendo Samuel? No importa El nivel Que tú tengas En este asunto Cuando tú caminas Fuera de la autoridad Tú lo que te convierte En un hechicero En un brujo No importa Cómo predique No importa Cómo te vea Si no te sujetas A una autoridad Lamentablemente Nos convertimos En personas Desordenadas Cuánta gente Tenemos hoy en día Que no se sujeta A un pastor Y ya son profetas No se congrega No tienen tiempo Para recibir En la casa De su pastor Y son profetas Tenga que tener cuidado A quien usted invite Y de quien se deja Poner la mano Porque lo que le puede Transferir Es una hechicería Es una brujería Por eso es Pastores Que lo que el Espíritu Santo No le revele Investíguelo usted Hay que investigarlo Lo que Dios No me revele Yo lo voy a investigar Cuál es tu origen Quién es tu papá A quien tú le rindes cuenta Esto no se trata De que tú me vengas Decir de qué color Son los pantaloncillos Y dónde yo vivo No, 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 no Déjame saber de tus frutos Déjame ver Desde quién tú te sujetas Déjame ver Cómo tú caminas En esta tierra No se trata De hacerlo a tu manera Se trata de hacerlo En la manera del Espíritu Y tenemos una serie De ministros Que han comenzado Su ministerio Sin una autoridad En la tierra Jesús que era Jesús No comenzó Su ministerio Sin antes Presentarse a Juan El Bautista Cumplió 30 años Durante 30 años No se escuchó Ni un milagro No se escuchó Ni una liberación Pero cuando cumplió 30 años Él hubiera podido Comenzar su ministerio Era el hijo de Dios Sin embargo Buscó la autoridad Del momento Él sabía que Para poder Aleluya Hablar de autoridad Tenía que estar Sujeto a una autoridad Para poder gobernar A unos 12 Tenían que estar Alguien encima de él Es por eso que Cuando le preguntan En el capítulo 22 De Lucas Con qué autoridad Tú haces estas cosas Qué usa Jesús La pregunta que Jesús usa Es el bautismo de Juan ¿De quiénes? ¿Por qué usó el de Juan? Porque antes de bautizar Antes de comenzar El ministerio Primero vino A la autoridad terrenal Antes de comenzar Por eso que cuando Juan lo mira Y le dice Óyeme Bautízame tú a mí Y Jesús le dice Conviene que se cumpla La escritura Yo no he venido A quebrantarla Yo vine a sujetarme A ella Así que bautízame 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 ¿Cómo tú quieres hablarle A otro de autoridad? Cuando no te sujeta A una autoridad Y estos mensajes No le gustan A muchos Porque como nos gusta Que nos soplen la cara Nos tiren al piso Y caigamos revolcados Y que nos digan Te vais bien Me gustó lo que dijo El profeta Jeffrey Estamos cansados De profetas Nada más de carro De casa ¿Dónde están los profetas Que confrontan el pecado? ¿Dónde están los profetas Que te paran en el frente Y te dicen Está desalineado Antes de profetizarte Los abuelos Tienes que enderezarte Hoy no Hoy no es así Hoy no es así ¿Usted sabe por qué? Porque el espíritu De adivinación Está produciendo Mucha plata El espíritu De motivación Ahora ya no somos profetas Somos coach Motivando a la gente Y te va a ir bien Te va a empoderar Te va a levantar Y te va a atraer Esto, lo otro Si papito Pero primero Pártelo por la mitad Y dile esto a la charlatanería Que está haciendo Pero como no quieren perder El nivel de ofrenda No quieren perder Que usted saque el sobrecito Y le ponga la mano Por eso le profetiza Lo que usted quiere oír Pero esto se acabó Esto es con su espíritu Dice el Señor Esto es con su espíritu Dice el Señor Esto es con su espíritu Esto es con su espíritu Es con su espíritu Es con su espíritu Dice la Biblia Y percibiendo Y percibiendo Pablo Discernimiento Quiere decirte conmigo Discernimiento Algo que le falta A la iglesia Discernimiento Deje de estar poniéndose Dejar poniéndose La mano De un cualquiera Eh, espere hermano Profeticia de allá Pero no me ponga La mano encima Espere Alguien está aquí Porque lo que te transfiere No importa la ultra revelación Que está hablando Lo que te va a transferir Es la vida de esa persona Por eso nosotros Tenemos que tener cuidado Hay gente que llegaron En culto Y alguien le puso la mano encima Y salieron peor Para su casa Y se están preguntando ¿Y qué fue lo que pasó? Alguien te puso la mano Que en vez de liberarte Te ató Y te metió demonio Necesitamos ser guiados Por el Espíritu Pablo era guiado Por el Espíritu Cuando vio aquella divina Profetizando Ey, aunque me está diciendo La verdad No eres profeta Así que Diablo Suéltala E inmediatamente La mujer cayó libre Viendo los dueños Que perdieron la esperanza De producir plata Se enojaron Contra Pablo y Sila Y lo llevaron Ante los jueces Y los ministrados Y lo golpearon Y lo azotaron Porque más le interesaba A ellos La producción monetaria Del espíritu De adivinación Que es lo que Dios estaba haciendo En la adivinadora ¿Cómo es posible Que hay gente Que más le importa Lo que producen A través de su don Que la liberación De un alma Es por eso Que tenemos una serie De personas Que ya hoy en día Tienen un don profético Tienen un don Es extraordinario Y manipulan El método De cómo son Las invitaciones ¿Por qué? Porque su don Le ha producido Mucha plata Ya no se mueven Por las almas Se mueven Cuanto hay en la mesa Estamos aquí Usted me permite Pero Jesús En ninguna De sus campañas Mandó formulario Mandó Que le pagaran tanto No, no, no Perdóneme Eso lo hacemos nosotros Pero Jesús Nunca hizo eso Usted sabe Por qué Hemos caído En ese rol Porque ya no Somos guiados Por el Espíritu Somos guiados Por nuestros intereses Una serie De personas Que lamentablemente Se han convertido En negociantes Del Evangelio Pero viene Una ola Del Espíritu De Dios Va a soplar El Espíritu De Dios Y va a sacar Los adivinadores Del altar Va a sacar A los delincuentes Y los va a desmascarar Alguien está aquí Gente que manipulan El don Manipulan el ministerio Para ellos Beneficiarse De sus propios Bolsillos Es impresionante No le importa La liberación De un alma Lo que le importa Es cuánto Van a recibir Tiene que haber Dicendimiento En la iglesia De Cristo Tenemos que abrir Los ojos Donde están Esa anciana Que cuando entraba Un delincuente Lo desinmacaraba Inmediatamente Diciéndole Lo que tú estás haciendo Lo está correcto Cuidado Tú no puedes subir Esa plataforma Cogiando Tú estás raro Tú te extraño Tienes que volver Nuevamente La guianza Del Espíritu Santo A la iglesia El descendimiento Tiene que activarse Levántame la mano arriba Porque te voy a declarar Que en los próximos días Ya nadie más Te va a engañar Ya nadie más Te va a introjar Ya nadie más Te va a robar Lo que te pertenece Reba Shatara Bocotor Robes Ministro Tenemos que tener cuidado De nosotros caer En el error De usar el don Para producir Nuestro Finanza Tenemos que tener cuidado ¿Alguien está aquí? Mal importaba A ellos Lo que producía El espíritu De adivinación Que lo que Ella fuese Libre Uno caminando En este camino Encuentra muchos Infragantes Muchos profetas Raros y extraños Que creen que van A engañar a uno Y en una de esas Tuve que grabar a uno Y jalarlo a la A la esquina Y dice Pero tú te volviste Loco Mira lo que tú estás Haciendo Y le grito De él Pues pastor Esto lo hacemos Muchos ¿Cómo que lo hacen Muchos? Sí pastor Nosotros hemos caído En este error ¿Y por qué no lo dejas? Porque de esto Vivimos Mire a mí me dio deseo De darle una trompa En el mundo espiritual Digo yo Mira buen delincuente ¿Cómo que A ti nada más te importa Lo que tú te vas a ganar Y no ser libre De ese espíritu De engaño? Y llorando Me dijo el pastor Esto lo hacemos mucho Buscamos información En el internet Buscamos esto Buscamos lo otro Sabemos los detalles Y luego vienen Profetizando Hay que tener cuidado Hay que desenmacarar A estos falsos Alguien está aquí Alguien está aquí Alguien está aquí Tienes que volver Al discernimiento Y cómo nos gusta Que la iglesia No estén profetizando El antes El presente Y el después Mire compadre Cuando Dios Te va a dar una palabra Te saca de tender Las ovejas Para traerte al antes Lebramarte el aceite Y decirte Lo próximo que tú vas a hacer Pero deja de estar Detrás de los profetas Como si fueran brujos Y profetas ¿Qué Dios le dijo? Dios me dijo a mí Que usted tiene una palabra No perdóneme Dios no me ha dicho nada a mí Yo no me voy a inventar Vainas Pero el que Camina por la finanza El que camina Por la manipulación Dice cualquier disparate Para que tú sueltes La ofrenda Tenemos que entrar En discernimiento Deja de estar detrás De los profetas Como si fueran brujos Espere que Dios Sea el que le diga Lo saque del banco My God My God Estoy perdiendo a cuatro Este mensaje No le está cayendo bien A alguno Y no me malinterprete Yo creo en profetas Hay profetas Genuinos Que no se han corrompido En este tiempo Hay profetas Que no venden el don Que no se mueven Por lo que le dan Sino que se mueven Por la liberación De las almas Claro que si hay profetas Pero tenemos Que tener discernimiento Hay que tener discernimiento Si lo vamos a hacer Con el Espíritu Santo Hay que discernir Paro, sigo Paro, sigo Pablo, disierne Que ella Es una divina Y no una profeta Le saca a los demonios Lo toman a ellos Lo llevan preso Lo golpean Porque perdieron La esperanza De producir Porque mal importaba Que esta mujer Tuviera atada Que fuese libre Aquí puedo ver La otra cara De la moneda Y es ver gente Que persiguen Las ofrendas Y persiguen Los diezmos El que yo veo Que persigue Diezmos y ofrendas Porque no le importa La liberación De un alma Malinteresa A lo que tienen En el bolsillo Son ábaros Y no le gustan Dar ¿Alguien está aquí? Por eso que si Dios Te toca En este congreso No te niegue a dar Lo que Dios Puso en tu corazón Porque tú no sabes Quien puede ser libre A través de esa Tú no sabes Quien puede ser sano Alguien está aquí Jesús llegó A la región De Gadara Libertó a un demoniado Gadareno Le sacó Todos los demonios Un producto y medio De dos mil quinientos Dice la Biblia Que esos dos mil quinientos Demonios Se metieron Dos mil quinientos Cerdos Se fueron por un barranco Y viendo la ciudad La pérdida De los cerdos Dijeron Hay que echarlo fuera Porque más le interesaba A los que producían Los cerdos Que la liberación Del gadareno El hoy iglesia Tiene que dolernos El dolor de una alma Tiene que dolernos La atadura de una alma Tiene que dolernos La enfermedad de alguien Por eso cuando yo veo a alguien Atacando la ofrenda Atacando la finanza De la iglesia Es porque no le interesa Que alguien sea libre Porque a través de la finanza Podemos pagar el congreso A través de la finanza Podemos pagar los biles A través de la finanza ¿Para qué? Para que la gente llegue Y reciba una porción De la palabra de Dios Y vayan restaurados Vayan transformados Paro sigo Me da algunos minutos Me da algunos minutos Oh gloria a Dios Ya entro Ya entro el tema Ya entro el tema Es interesante Que Pablo disierne Cuando disierne Le echa fuera el espíritu Lo golpean Lo azotan Pero algo que me gusta Del apóstol Pablo Es que no presenta Ningún tipo de queja El tipo aguanta Su fuetazo Por causa de una liberación De un alma ¿Cuánto están dispuestos A aguantar cualquier persecución Por la liberación de alguien? El hospedaje Que le tienen a Pablo Es una prisión Lo toman preso Lo llevan a la cárcel Cuando lo llevan a la cárcel Se lo presentan al carcelero El carcelero dice Este hombre es peligroso No podemos dejarlo En cualquier cárcel En cualquier prisión aquí Vamos a meterlo Al calabazo De más adentro ¿Por qué? Porque Pablo Ciertamente era un peligro Donde llegaba Donde llegaba La atmósfera cambiaba Para Pablo No existía Atmósfera negativa Ni atmósfera muerta Él era La atmósfera Aquí hay gente Que van a salir De este lugar Siendo la atmósfera Del barrio Siendo la atmósfera De su casa Siendo la atmósfera Del cementerio Reba, chama, quima Aquí hay gente Que no le va a importar Si hay piano Si hay batería Donde llegan Venga a cambiar La atmósfera Es que cuando somos Guiados por el Espíritu Aleluya No importa El lugar donde tú llegas El lugar cambia El lugar es transformado El lugar es elevado A una nueva dimensión Dale un codazo Que está a tu lado Yo no sé de ti Pero yo a partir de hoy Me convierto En la atmósfera De Dios En la tierra Y dice la Biblia Que lo metieron En el calabozo Más adentro Imagínense Los que estaban Encerrados allí Diciendo Y quién es ese Que lo llevan Más para adentro Que a mí Es más peligroso Que yo ¿Cómo es posible? Pasa la tercera Pasa la cuarta Pasa la quinta Pasa la sexta El de la sexta Dice Pero quién es ese Pero que lo llevan Más para adentro Y es que es tan peligroso Dile que está a tu lado Es que yo soy peligroso Por la tiniebla Es por eso que el diablo Te persigue tanto Porque tú eres un peligro En tu barrio Tú eres un peligro En tu ciudad Tú eres un peligro Oh Gloria Tú eres un peligro Tú eres un peligro Para el reino De la tiniebla Lo metieron en el calabozo De más adentro Y le amarran los pies Le cierran todas las puertas Y lo que me gusta De este episodio Fueron dos cosas interesantes Y fue El error del diablo Fue meter a Pablo Junto con Sila Lo voy a repetir El error del diablo Fue meter a Pablo Junto con Sila Es que la Biblia dice Que cuando dos Se ponen de acuerdo Cambian la atmósfera Habrán dos aquí Que se pongan de acuerdo Esta noche Porque aquí la atmósfera Está siendo elevada A una dimensión agresiva Habrán dos que digan No importa que no hayan golpeado Si nos ponemos de acuerdo La can se va a cambiar El lugar va a ser tratornado Dile al que está a tu lado Tú me necesitas Y yo te necesito Ponte de acuerdo Papito Que lo que va a pasar En esta cárcel Es gloria Es gloria Es gloria Así que el error de ellos Fue poner a Pablo Y a Sila Junto Uno echa mil Pero dos echan fuera Diez mil Te conviene Ponerte de acuerdo Con tu hermano Porque tu hermano Tiene cosas Que tú no tienes Y cuando tú te pones De acuerdo Con tu hermano Él te transfiere Lo que a ti te falta Y tú le transfieres A él Lo que tú tienes Yo me imagino Pablo y Sila allí Pablo azotado Sila llorando Sila ¿Qué te pasa cariño? Date quieto Que esto es temporario Es tan breve prueba Lo que va a producir Nosotros un externo Y mayor peso de gloria Date quieto Que todos los podemos En Cristo Que nos fortalece Sila ¿Cuál es el desánimo? Toca Canta Entona Que yo voy a cantar Pablo Pero aquí no hay piano Aquí no hay batería Tranquilo El piano lo llevo por dentro La batería la llevo por dentro Yo no necesito Yo no necesito Que me estén motivando Para yo sacar Lo mejor que tengo Dentro de mí Aquí es donde se saben Cuáles son los verdaderos Adoradores Aquí es donde se sabe Dónde está lo que se Es muy fácil Alabar a Dios Cuando todo está bien Difícil es adorar a Dios Cuando te persiguieron Cuando te azotaron Cuando te enjuiciaron Sin culpa Pablo se queda Mirando a Sila Y dice Entona Que yo canto Imagínense este episodio Pónganse de pie Que el termino casi Imagínense este episodio La gloria de Jehová Cayó en el signo Y aquel mundo Sube la voz Pablo Sube la Ok Sila Vamos otra vez La gloria de Jehová Cayó en el signo Y aquel mundo Y aquel mundo La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte Temblaba Y aquel monte Temblaba Dile que está a tu lado Dios va a hacer temblar Este edificio En este congreso Aquí va a caer Una gloria En los próximos días My God My God My God Aquí hay gente Que van a ir elevado En una dimensión Te va a caer Encima La pota Lo profetizó Te va a sentar Encima De ti Va a salir En una dimensión Diferente Se pusieron de acuerdo Número 2 Error número 2 No le taparon La boca Dile al que está A tu lado Te azotaron Te golpearon Te quitan la casa Te quitan el cabro Lo perdiste todo En los 6 meses pasados Pero no te quitaron La boca La boca todavía Está abierta La boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca La cananea Si no había abierto la boca Su hija se muere endemoniada Si Bartimeo no abre la boca Se muere ciego En los iglesias Hay un problema Cuando tú abres la boca No importa la situación Que tú estás El poder de la vida Y de la muerte Está en tu boca Tu atmósfera Puede cambiar A través de tu adoración Abre la boca Que cualquier cosa Puede pasar esta noche Abre la boca Te voy a dar 30 segundos Para que abra La boca Abre la boca No te estoy oyendo No te estoy oyendo No te estoy oyendo Le faltan 20 segundos A ese grito Le faltan 20 segundos Abre la boca Abre la boca Te lo pueden quitar todo Pero que no te quiten La alabanza Te lo pueden quitar todo Pero que no te quiten La adoración Si te dejaron la adoración Geló, geló, geló El ambiente va a cambiar Aleluya En aquella cárcel Había ambiente Había ambiente de tristeza Había ambiente de dolor Había ambiente de fracaso Hasta que llegó Un hombre Un hombre ungido Con el Espíritu Santo Que entendió Que no era con fuerza Sino con su Espíritu Que entendió Que era la guianza Del Espíritu Cuando puso el pie allí Oh, gloria a Dios Y comenzó a cantar La atmósfera cambió Cuando comenzó a entonar La atmósfera fue tratornada La atmósfera comenzó a entrar Abre la boca Vamos, abre la boca Abre la boca Si abre la boca El milagro se desata Si abre la boca Hay liberación Si abre la boca Hay cadenas que se van a romper Si abre la boca Si abre la boca Agüenzo y canso Pero donde está la gente Que se sacude aquí Donde está la gente Que provoca Que la atmósfera cambie Donde están Donde están Donde están Si hay algo Que el diablo quiere callarte En la boca Porque tú sabes Que tú eres un peligro Con esa boca abierta Abre la boca Dile al que está a tu lado Ábrela No importa cuánto azote Te dieron Ábrela Cuando ellos abrieron La boca Paro o sigo Ya termino Ya termino Cuando ellos abrieron La boca Provocaron Un cambio De atmósfera Cambio de atmósfera Vamos Cambio de sistema Vamos Cambio de ambiente Cambio de clima Y la Y la atmósfera De la cárcel De tristeza Comenzó A entrar En otra Amósfera De alegría Imagínense Pablo cantando así El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Cambia la adoración Alévate a otro nivel Que los vecinos te oigan Que los compañeros del trabajo Te oigan Que el Walmart te escuchan cuando tú adoras Tú no sabes Tú no sabes quién puede ser libre A través de tu adoración Y los presos Lo oían Los presos Lo escuchaban Los presos Lo oían Hay presos Que están escuchando Tu alabanza A través de la internet Hay presos Que están escuchando Tu adoración Hay presos Hay presos Que pueden ser libres A partir de hoy Anda Llama Llama Abre la boca Tú no sabes Al lado tuyo Quien vino atado Y por tu abrir la boca Algo puede ocurrir Algo puede pasar Yo sé que esto es un congreso Pero permítame Desacatame Deme unos minutos Que vengo del monte ¿Alguien está aquí? Le enfad Abre tu boca No importa lo que esté atravesando Mientras más pruebas Ábrela Eleva tu voz Que te digan locos Que te digan emocionalistas Oh gloria a Dios Que te digan lo que sea Pero que este Pentecostés Nadie te lo saque Le enfad Que nadie te mate La evidencia del Espíritu Santo En tu vida Que nadie te la mate Que nadie te Abrieron la boca El abrir la boca Trajo un De repente Diga conmigo De repente Grite conmigo De repente El pastor hablaba Del de repente Ahorita Pero ¿Por qué fue provocado Este de repente? Diga conmigo Porque se pusieron de acuerdo El de repente En el apocentro alto Vino Porque estaban juntos Y unánime Hasta que usted y yo No nos pongamos juntos Y unánime No va a venir de repente Por eso tenemos que aprender A ponernos de acuerdo A tolerarnos uno al otro Recuerde Todos tenemos Diferente temperamento Diferente carácter Cada quien tiene una debilidad Que no cogea Le falta un brazo Que no le falta un ojo Le falta una oreja Aquí nadie es perfecto Nosotros tenemos debilidades Todos En la iglesia Desde que le está ignorando A su hermano Porque le vio alguna debilidad Dile me voy a poner de acuerdo Si Dios no te ha cambiado Yo tampoco te puedo cambiar Pero por eso Ponte de acuerdo Ponte de acuerdo De repente ¿Qué es un de repente? Es una visitación divina Inesperada Te va a venir Una visitación Que tú no esperabas Un ángel Te va a visitar Esta noche Tú no te imaginabas Lo que te iba a pasar En este congreso Va a tener una visitación Inesperada Lo inesperado de Dios Te va a visitar Te va a visitar Te va a visitar Tú no te imaginabas Que en este congreso Te iban a ungir Te iba a caer una gloria encima Lo inesperado de Dios Te va a visitar Diste conmigo De repente Vino un terremoto Diste conmigo Terremoto Más como a violencia Terremoto Una vez más Terremoto Terremoto Miren lo que provocó Ponerse de acuerdo Abrir la boca Trajo Que los presos Lo oían La atmósfera cambió Y vino un De repente El de repente trajo Un Terremoto ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Dice la Biblia Que sacudió la cárcel Y no la cárcel Simplemente Los simientes El fundamento Lo sacudió Hay cosas que no te funcionaron En los seis meses pasados Que Dios te lo va a sacudir Lo va a romper ¿Alguien está listo? Pastores Prepárense Hay programas Que no te funcionaron Durante seis meses En la iglesia Va a venir un terremoto Que te va a sacudir Todos los métodos Para que ya no sean Los métodos tuyos Sino que sea La voz del espíritu Funcionando Viene un terremoto Que va a romper Con toda estructura humana Que va a romper Con toda estructura religiosa Que va a romper Con toda estructura De sentimientos humanos Viene un terremoto Yo siento esto temblando aquí Yo siento esto temblando aquí Menso Dile que está a tu lado Viene un terremoto 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 Que va a sacudir Todos los cimientos Lo va a sacudir Va a sacudir A Kansas City completo Percibo en el espíritu Que una gloria Siento el globo de Dios Carlos G Permítame un poquito De locura Por favor Que últimamente Estamos muy éticos Un camanza Viene un terremoto Viene un terremoto Levanta la mano En los próximos días Se van a abrir puertas Que el diablo Quiso cerrarte En los próximos días Se abren esas puertas Que el hombre Quiso cerrarte Reba Shatarraba Se te va a abrir Una puerta Que tú no te lo imaginabas Se va a abrir La puerta De la restauración Se va a abrir Esa puerta De la finanza Se van a abrir Puertas ministeriales Se van a abrir Puertas financieras Se van a abrir Puertas matrimoniales Se vienen abriendo Puertas de negocios Se vienen abriendo Puertas de casa Se vienen abriendo Puertas en el mundo Espiritual Te vas a sorprender Dios Porque lo inesperado De Dios Te va a abrir puertas Que el hombre Te quiso cerrar Vienen puertas abriendo Vienen puertas abriendo ¡Ey! Vienen puertas Que se abren Vienen puertas Dios mío Acabo de ver Una visión Un ángel Acaba de visitar A un hijo De una madre Que está rogando A Dios Que lo suelte En migración Lo tiene El ángel Lo visitó Len Faisay Mujer Madre que está aquí Aleluya Ese muchacho Te lo entregan En los próximos días Testificalo Porque el ángel De Dios En Saicam El ángel De Dios Lo va a sacar Lo va a sacar Lo va a sacar Diga conmigo Todas las puertas Todas las puertas Todas las puertas Todas Una adoración Trajo un de repente Un de repente Trajo un terremoto Un terremoto Trajo que todas las puertas Se abrieran Número cinco Los presos salen al pasillo Se miran uno al otro La salida Está a la derecha La salida Está a la derecha A la derecha Y uno le dice Pero la gloria Está a la izquierda Está adentro Está adentro Está adentro Los presos se chocan Y están allí Peleando uno con otro ¿Para dónde vamos? Me voy para el mundo Para los cigarrillos Me voy para la marihuana No, 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 no Aquella gloria Está más fuerte Que la marihuana Y que la droga Yo sé que la salida Está a la derecha Pero lo que está aquí Lo que está aquí Lo que está en ese calabozo Lo que está allá adentro Yo quiero Y era más fuerte Lo que estaba allá adentro Que lo que estaba allá afuera Levanta la mano Porque en los próximos días Va a ser tan fuerte Lo que tú caigas Que los drogadistas Alrededor tuyo Van a querer Lo que tú tienes Dios mío Dios mío Dios mío Yo siento una gloria fuerte Lo que se te va a meter Aquí hoy Diciendo Lo va a llamar Va a ser tan fuerte Tan fuerte Que cuando le pase Por el lado Un delincuente Va a decir Yo quiero eso Que tan fuerte Era lo que estaba En el calabozo Que los presos dijeron En vez de seguir bebiendo Prefiero Lo que está allí En vez de estar fumando Prefiero Lo que está aquí adentro Así que soltemos todos Y vamos para donde está la gloria ¿Qué había allí? Diga conmigo Espíritu Santo Dice conmigo Espíritu Santo No es con fuerza Dijo el Señor Es con su espíritu No es con método Pablo no tenía un micrófono Pablo no estaba En una plataforma Muy bonita Pero tenía algo encima Que se llama El Espíritu Santo Cuando comenzó A cantar Aleluya Los presos Fueron libres Dije Los presos Fueron libres Levanta la mano arriba Hay presos Que van a ser libres A causa de tu alabanza A causa de tu adoración En los próximos días Hay gente que se va a acercar a ti Diciéndote Yo quiero lo que tú tienes Yo quiero lo que yo Lo que tú tienes Y yo quiero lo que tú tienes